hola amigos los canarios hola mi youtube qué tal cómo está espero que bien como siempre os quiero mostrar mi aviario 2019 está casi 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 a punto yo creo que os va a gustar muchísimo mira por aquí primero que lo que es intentar automatizar todo lo que pueda todo lo que pueda todo 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 todísimo es decir mira aquí tengo un lado ya hace para algunos machos con alguna hembra ahora se verá con mucha luz no ve por ejemplo que tengo este macho que de por ahí ahí tengo la hambrita que está ahí ya esperando los machitos que lo veis muy agachapar porque están a punto alguna de poner lo que os digo están a punto y algunas van a poner ya las lejos tengo que ya puesto y primera impresión en la mirada voy a enseñaros dos o tres cositas sangrado mirad va a un depósito automático completamente automático con lo que me queda conectado voy a apagar la la ópera va a ir un un depósito automático lo ven que está todo el sistema con llave de paso para poder traer sangrar sistema va todo por línea lo ve yo lo tengo eso de la siguiente forma esto solo tuvo dos gr por ejemplo quiero sangrar la línea está del medio tiene que una llave de seguridad abro aquí a ver si con una mano es muy difícil como mentir un momento madre del almuerzo abrí una llave de paso ahí y viene aquí por ejemplo te abre aquí lo ven y te va sangrando el sistema de agua lo veo no lo veis te va sangrando el sistema desde aquí lo veis te va sangrando todo lo que es todo ya os mostraré cómo echarle vitaminas para que se lo coma y se lo beba muy muy fácil la verdad porque he estado dándole vuelta y dándole vuelta y dándole vuelta todo tiene sistema automático o bebedero automático toda la pareja lo veis ahí 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 todo está comprobado uno por uno de que venden bien de que tiene de que tiene de que todo funciona si va algún paro rugado primero que miro el sistema automático de agua que al principio ha fallado alguno pero poco a poco se van corriendo en fin que es lo que tengo que mostraron más después torba la torbita la piste de puesto por aquí aquí está tu la torba la 94 de 2 gr aquí un sistema de gris aquí en una pinza cuando llegue la época de pichones que pondré aquí la pinza y aquí voy a poner ahora mismo este de aquí vale pero no lo cambio porque hay otro que es lo que es más cómodo y yo intento ahorrar todo lo que pueda en tiempo un momentín que voy a cerrar ahí vale porque se me ha quedado abierto con el sistema de led ahora mismo que lo que está pasando que por aquí le estoy abriendo porque da un sol es solito muy bueno un solecito muy bueno y a lo que vamos todo está automatizado todo está increíble sistema de de auto limpieza doble rejilla todo y otra cosita más voy a enseñaros por aquí un momentito cortado pero vamos a para este momento ahora voy a ir para allá os voy a seguir mostrando estos dos hembras que tengo que algunas de sobra algunos machos ahora mismo que están provisionalmente aquí esto también va para dos hembras de repuesto la voy a poner ahí el acuario que está los peces por aquí ya comiendo y y degustando todo esto de aquí ya lo limpiaré algunas cosas faltan faltan las leyes pero bueno nos ponemos que poner día mira que parejita mira que más intento con esta hembra marfine va pero mira que más mira que más estoy teniendo este año estoy cogiendo que os voy a enseñar por aquí un poquito más en fin a lo que os voy a decir de aquí para allá son todos amarillos a la blanca 15 parejas vale 15 parejas todo esto de aquí son los opales mirad que ya lo habéis visto algunos los agatas opales alguna hembra ya está ahí porque está poniendo esta hembra ya está ahí porque está poniendo eh esta hembra te lo pone ya en un nido mirad que agatas lo ven agatas opales es decir 8 parejas de agatas opales el rojo mosaico he echado 7 parejas esta 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 de aquí esta de aquí esta de aquí esta de aquí y esta y esta de rojo a la blanca esas 40 parejas 40 lo ven mucho ya este año me he sentado en el marfil por ejemplo es una de las mejores para mí que me gusta más una de las mejores parejas que me gusta más de marfil aquí este de aquí este macho que se ve con mucha luz creo ahora con demasiado macho intenso a la blanca con perdón macho nevado con esta hembra nevada y esta de aquí es muy buena también que es hembra marfil intensa con este macho portado vale este macho nevada portado y así muy bien seleccionado cada vez más mirad esta parejita de aquí mira que hembra mira que hembra mira que hembra mira que macho más o menos ya aplicar algunas cositas más lo ves ahí también ahí mirad lo ves va un poquito a poco porque es normal y el fin señores vámonos para los jirgueros un momento y los jirgueritos mira como están los jirgueritos ya también cantando lo ves sistema de ley lo ves por ahí por todo sitio sistema automático de agua y lo mismo procedimiento que por cierto ahí no no se está cerrando aquello de allí cree que estaba cerrado y ya se ha cerrado el agua en fin porque se me vacia en fin a lo que vamos mirad los jirgueritos como se ven por ahí mirad lo ven por eso están viendo los jirgueritos y todo igual y aquí están preparados los jirgueritos también esta jirguera el jirguerito por ahí lo veis ya se van viendo por ahí porque ya tienen ganas de fiesta ahí es aún algunas hembritas más y mirad lo veis las hembritas hembritas el macho el macho la hembra esto de aquí a veces al final lo cambio este de aquí este macho por una hembra la hembra pidiendo piso el macho cantando el macho ahí o la hembra que está por ahí voy a centrar casi en el satiné esto de aquí que se están dando ya de comer tiene muy buena pinta los garganta blanca esos de ahí los gargantitas los garganta esta va mixto estoy llamando a los machos y esta de aquí va mixto que se ha hecho hace poco que es uno que me está sobrando digo si un macho pues lo veis a la hembra a ver que pasa vale esto de aquí que tengo aquí cuatro hembras que las tengo que clasificar de repuesto pues en fin señores mi aviario completo 2019 completamente automatizado esto también va cogido a la misma a la misma de esto a la misma depósito pero se puede partir para esa de vitamina y de esto que ya lo mostraré poco a poco vale en fin señores os dejo el aviario aquí que tengo que seguir un poquito que tengo ahí estaba programando los sistemas led y espero que os guste darle a like si te ha gustado el aviario un gran saludo y espero que mañana subo yo otro diario os dejo con esta imagen hasta otra amigos los canarios hasta otra en youtube un gran saludo y hasta el próximo vídeo que tengáis muy buen día hasta luego por cierto no lo ha dicho pero lo malo momento que está con mi mujer muy regular para que lo sepa que está a punto de en serio de divorciarme y de todo por esa paña la cosita gracias a dios vamos a seguir luchando y todo lo que veis aquí lo podéis conseguir la tienda canario.com vale que cada vez estamos intentando mejorar como canaricultor como tienda y como todos muchas gracias por vuestro apoyo y enhorabuena a los ganadores que ya mismo haremos otro torteo mira 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 que parejita esta pareja me gusta mucho esta pareja me gusta mucho hasta otra ¡Gracias!